Y ya estamos aquí en otro video de South Park Si me sale la voz FONDESTROYER Que si se pregunta por qué no me iba a salir la voz Es porque mejor no lo cuento Estaba haciendo cosas Que no necesariamente deben saber A ver, como ya saben este fin de semana Salió la nueva carta Del señor este Del chino Del restaurante chino Obviamente, un poco racista Pero ahora que lo Si lo piensan bien No sé Qué lugares hayan ido Pero yo siempre que he ido A lugares de comida Más o menos establecimientos pequeños Sin ser cadenas De comida china Siempre hay un chino atendiendo Es bastante prejuicioso eso Pero bueno, tenemos este mazo El cual va a ser el que vamos a utilizar Vamos a sacar una carta Bueno Si, vamos a sacar una carta Y vamos a meter al chino La carta que yo sacaría Pues no puede ser ni el gallinero Ni Randy Ni el señor esclavo Yo sacaría a Timmy Porque Porque es la carta que Creo más útil Por otra raza A ver Se puede sacar acá el cazarecompensas A Timmy yo lo sacaría también La verdad Y a Tweek Guerrero La cosa es que He jugado un par de partidas Con este mazo Sin tener la nueva carta Y Tweek Guerrero Fue lo que me hizo ganar La primera partida No perderla Y la primera Ganarla Con Tweek Guerrero Así que Lo vamos a dejar Y vamos a Creo que sacar A Clay Rey enano Este Me salvó Para matar a un Randy La verdad Es que sí Pero como hay tantos pollos O sea La gente está jugando Demasiados pollos Creo que es la carta Que Que podemos sacar Vamos a subirle un nivel A el tío del wok Debe tener nombre Seguro que sí Pero Aquí dice El tío del wok Así que es lo que hay Este Daño al líder enemigo Este es el daño Que van a hacer los pollos Dice Hace explotar Lo que no sé Es si Explotan en el lugar En el que estén O se vuelven bombas Que corren Y explotan Es lo que no sé Lo vamos a descubrir Así que vamos a ponerlo En su lugar Y ya está Tenemos un mazo Caro Pero intentaremos No perder ninguna partida Ya me tardé bastante Explicando Así que directamente Vamos a jugar Pero a ver Son cosas que Quería dejar en claro Antes de empezar una partida Detalles como Uno No se case la carta Es la primera vez Que la voy a utilizar Aquí en video Junto con ustedes Dos ¿Se oye el juego? Sí, sí Se está escuchando Dos No sé si se está Escuchando el juego Sí, sí se está Escuchando Y Tres Si de repente Empezamos a hacer Fails Con la nueva carta Pues No quiero que Que se sorprendan Vamos a ver Si lo hice bien Pues no tanto La verdad A ver Ok No No me esperaba Que la primera partida Fuera Un hombre oso Cerdo De nivel Tres La verdad Pero bueno Este Pues vamos a perder La primera barra de vida Intentaremos Que no sean Dos Aunque bueno La verdad No ando muy bien De energía La verdad Este Si van a ser dos ¿Verdad? Es increíble Justamente El mazo que traigo Es Cero Cero tanques Y ¿Por qué lo hice así? Porque las dos únicas partidas Que jugué Todos llevaban pollos Entonces Dije ¿Para qué llevar cartas Antitanques Y todos están llevando pollos? Pues mira Empiezo a grabar Y me sale un hombre oso Cerdo ¿No? Ah y mira También saqué a Clyde Digo Si saqué a Clyde Y la carta que me sale Es un stand De las muchas lunas Justamente la carta Que me hubiera ayudado A matarlo Pues muy bien ¿No? O sea Creo que Estamos haciendo aquí Unas jugadas Realmente impresionantes Nos estamos luciendo Con los combos Que estamos sacando Ay Que tremendo fail Pero bueno No importa No importa No importa No importa No importa No importa Ya tenemos al señor esclavo En rotación El señor esclavo Está bastante bien No logró bajar Del 50% de vida Ahora sí que sí Vamos a tirar esto Aquí Aquí ahora Se va a quitar Se va a quitar Los pollos Y va a empezar A golpear Lo cual está bien Fíjense esto Algo se va a morir Pero bueno Tiramos aceleración Tiramos al gallinero Los pollos siguen vivos Y empatamos Y empatamos La partida ¿Vieron por qué? Dejé a Tweak Es justamente Lo que les dije Es lo único Que puede hacerme Lograr empatar Una partida Si es que estamos Muy mal Ahora sí voy a tirar Al tío del wok Tiene 600 de vida De nivel 4 De vida va bastante bien Los pollos explotan En el lugar En el que se encuentran Vamos descubriendo La carta Pues bueno No es que sea lo mejor La verdad Pero Pues es todo lo que tenemos No le voy a salvar La vida a bebé ¿Verdad? No efectivamente ¿Cómo le iba a salvar Yo la vida a bebé? ¿Qué? ¿Qué iluso soy? Pues a ver Es una carta Interesante Digo Este Pues de algo De algo ha de servir La verdad Que sí Pero Pero No es como que sea La super carta Definitiva Que vaya A ganar partidas La verdad Este Vamos a ver Mira que me está causando Más problemas De los que debería Ese veneno Está mal tirado Pero pues no pude No No fui capaz de Enfocarlo bien La verdad Espero que ese Randy No me pegue Y que ese stand De las muchas lunas Muera rápido Perfecto A ver Es una carta Que de daño Está un poco baja Está un poco bajo De daño La verdad Me hubieran matado Ese golpe Sí Está un poco bajo De daño 96 Es de nivel 4 Randy hace 124 Y O sea En comparación Son Pues como unos 30 De daño más De vida Tiene 600 Que bueno Supongo que está bien Randy tiene 465 De vida Entonces En comparación Son 135 Menos A ver Randy tiene 135 Menos de vida Pero más Unos 30 Más de ataque Aproximadamente Pero Randy Saca pollos Randy es una carta Que por sí mismo Funciona Y esta nueva Carta Necesitas Que sí o sí Hay apoyos O sea Necesita De otra Carta Para funcionar Así que En resumen Bueno A ver Si tienes demasiados Pollos O animales Incluso el hombroso Cerdo También lo puedes Hacer explotar Y le haces Un pum A todo Pues Así que te sale Rentable Digo pues Mataste todo Pero en general Yo creo que no es Tan buena Carta La verdad O sea Si se dan cuenta Que en este mazo Yo saqué a A Clay Y Clay es una carta Que para esta partida Que acabamos de jugar En específico Me hubiese funcionado Mejor Me hubiese sido mejor Sin embargo Vamos a darle Otra oportunidad A jugar otra partida Y de paso Vemos si somos capaces De ganar De momento No perdimos la primera Iniciamos Más o menos bien Podríamos haber Iniciado perdiendo Y desde luego Pues no hubiera sido Bonito Pero La empatamos No es una victoria Pero tampoco es una derrota Y considerando Que tenía cartas Para las cuales Yo no venía preparado Como el hombre oso Cerdo Al Stan Que justamente Era la opción Para lo que traía Al propio Clay Creo que lo podemos Tomar como Un resultado Bastante bueno No parece ser Que Des Des Cerrochevs Vaya a jugar Así que Bueno Pues Acabaremos Lo más rápido posible Para Acabar La partida Rápido Ay que mal Bueno Me hubiera gustado Tener al hombre Este Del señor Tok Pero Tuvimos hasta eso Tan mala suerte De que es la última Carta en rotación O sea Vean todas las cartas Que ya saqué 1, 2, 3, 4, 5 Saqué 6 cartas Y 7 O sea Literalmente Era la última En rotación Hubiera sido Una buena oportunidad Esta partida Para verla Porque así Los pollos Hubieran estado Cerca de eso Niño Nuevo Los hubiera podido Explotar Y la verdad Es que hubiera quedado Bastante bonito Pero Como fue la última Carta en rotación Yo creo que Pues ya no se pudo Esos 500 billetes Me interesan Pero también me interesa Empezar a ahorrar billetes Para ver si soy capaz De comprar el pase de batalla De esta temporada Sin meter dinero Si no lo consigo Pues ya le metería dinero Obviamente O sea Tampoco es carísimo 500 billetes O sea No es tanto La verdad Pero Sería mejor Si no tuviera Que recurrir A eso La verdad Entonces A ver 5 garrisons brujos Me interesan Yo creo que va a ser Una de las próximas cartas Que voy a subir A nivel 5 Pero aún se están viendo Del evento Pueden ver que no voy Tampoco tan avanzado La verdad Y vamos allá Con otra partida Esta sí que sí Se tiene que jugar A ver Tenemos una victoria No cuenta Pero es una victoria Y tenemos un empate Que sí sí cuenta Es curioso Porque el empate Normalmente Dices Pues no cuenta Porque no ganaste Ni perdiste Pero en esta ocasión El empate Sí cuenta Porque como dije Es un mazo Para el cual No venimos No venimos preparados Así que Está bastante bien Incluso por eso Tengo veneno Porque Me están saliendo Bastantes pollos Así que De no llevar Ningún hechizo Un veneno Pues Puede venirse Bien Voy a tirar Al Timmy Catapulta Porque se va a mantener A distancia De sus cartas Así que Pues no está tan mal Vamos a ver Si le puedo salvar La vida Si pude Perfecto Muy bien Y Necesito que baje Rápido Del 50% De vida No lo va a hacer ¿Verdad? No, no lo va a hacer Ah, ya se buggeó Muy bien Que Que impresionante ¿No? No, no No le No, no No se divierten Cuando se buggea El señor esclavo Y de repente Empieza a tener Vida infinita Es No sé Es como De las mejores Sensaciones Que te da El juego ¿No? Ah, increíble Pero bueno Al menos ya se va a morir Que pues está bien Está bien que se muera Ese señor esclavo ¿Me lo va a matar? No se va a buggear A mi favor ¿Verdad? No, que se va a andar Buggeando Ya bajó Ya bajó Más de la mitad De vida Esa es la diferencia Porque Ustedes dirán Es porque tiró Un asesino Pero no, no, no Eso no tiene Nada que ver Yo Una vez Recuerdo Que tiré Un Kenny Un Kenny Cyborg De nivel 4 Que como pueden Imaginarse Tiene muchísimo Daño Y ¿Quieren que les cuente Que pasó? Que igual nunca Logré hacerlo Bajar del 50% De vida Pues bueno A eso me refiero Cuando se buggea A ver Esto se va a ir aquí Esto se va a ir aquí Iba a decir Tiene demasiado alcance Esa Esa bebé Pero bueno Tiene la carta De nivel 5 Así que Pues es bastante Normal No sé si son conscientes De que el hecho De que estemos perdiendo Esta partida Se debe Únicamente A A que se buggeó Ese Ese señor esclavo No sé si son conscientes De ello Porque si no lo son Deberían Al menos Ya dimos Una rotación En sus cartas Más o menos Sabemos Que cartas tiene Así que Está bien saberlo Obviamente Tiene que Matar a Esa elfa De sangre Se tiene que Gastar La carta De 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 ¿Con qué Me la mató? Combustión impía ¿Verdad? Pues se la tiene Que gastar Vamos a acelerar Esto ya Esta vez no se buggeó Bajamos el 50% De vida Perfecto Vamos a tirar Al señor De este Es que No sé ni cómo llamarlo Tío del walk Que nombre tan feo Explotamos Ganamos con la explosión De los pollos De hecho Limpiamos el campo De batalla Con tanto pollo Y a ver Si tenemos una partida Así en el que El campo esté lleno De unidades Que sacan pollos Y Bueno Y ratas también Y de repente Tengas al señor Y lo tires Pues Obviamente Va a aparecer Una carta Buenísima Porque va a explotar Todo el campo De batalla Y va a limpiar Todo lo que hay En juego Sin embargo Espero que Sean conscientes De que no es Una situación Que vaya a ocurrir Muy a menudo Lo más seguro Es que Para mantener Ese flujo De pollos Tengas que tirar Cartas Que saquen pollos O sea Si tú gastas 4 de energía En este señor Walk Pues estarías Perdiendo la oportunidad De tirar a un gallinero De tirar a Randy De tirar a un señor Esclavo Con no más de energía O sea Es Es que el problema De la carta No es que sea mala En sí Sino que Depende Al menos De que haya Otra carta en juego Lo podrías combinar Con el señor Esclavo Por si Solo Si Estaría bien Pero es que Tampoco es un tirador Tan fuerte Te sale más rentable Acompañar al señor Esclavo Directamente Con Randy Entonces Pues ahí Ahí viene el problema En esta partida No sé qué hacer Así que bueno Explotó Mira Sí explotaron Perfecto Pues muy bien Pues mira Algo de daño hace Ahí van los pollos Ahí van los pollos Ahí van los pollos Esta bebé está al 4 No me va a hacer Mucho daño La verdad Ay Qué malo Sobrevive a un chispazo Está bien Es interesante Eso Eh ¿Tienes Bola de fuego? ¿Tienes Bola de fuego? Tírame Bola de fuego Si la tienes Venga Ahí Estoy esperando La bola de fuego Si vas a tirar La bola de fuego Ya te estás tardando 400 years Ahí está La bola de fuego Este Un poco tarde Su bola de fuego La verdad Porque los pollos Pues ya llegaron Obviamente No iba a tirar Todo junto Para que su bola de fuego Pues le pudiera sacar Más valor O sea ¿Quién sería tan Novato de hacer eso? Y el problema Es que ya no tiene Bola de fuego Entonces ahora Sí que sí Pues puedo tirar Mis unidades Más cerca Ese es el problema De depender De la bola de fuego Es una carta Bastante buena La verdad es que sí Pero no deberías Depender de ella O te puede ir más Vamos a limpiar A los pollos Los pollos También me los podría Quitar con token En pícaro Pero ya que el veneno Es más barato Pues literal ¿Para qué? ¿No? Ganamos la partida Y tenemos otra victoria La partida anterior ¿La ganamos O la perdimos? Ya ni Ya ni me acuerdo Cuántas partidas Hemos jugado Y la verdad No tengo ni idea De cuánto llevo De video Me la estoy pasando Bastante bien Utilizar mazos De pollos La verdad es que me gusta Bastante Es un mazo Que a mí me gusta No No lo hago O sea No uso No uso ese mazo Como tal Para subir Este Niveles Básicamente porque Tengo al señor esclavo De nivel De nivel 3 Entonces Es Creo que El mazo de los pollos Las cartas El señor esclavo Es una carta Que sí o sí Deberías de tener De nivel 4 Si es que tienes Planeado utilizarlo Porque si no Realmente te estás Pues sentenciando A ti mismo A una derrota Garantizada Entonces Hasta que no suba A nivel 4 Pues por eso No uso mazos De pollos Para subir de nivel Pero Como pueden ver Ya tengo 22 cartas Ya solamente Me faltan 3 Incluso si no me vuelvo A salir ningún señor Esclavo nunca En 3 semanas Ya lo tendría De nivel 4 Porque pues No pides una Cada fin de semana Obviamente Entonces ya con esto Y para utilizar Este mazo Que estoy utilizando No necesito Nada más Nada más ¿Se dan cuenta Cómo lo pronuncié? Quizás está en el grande Que está al 4 Y obviamente No lo voy a subir Al menos en este momento Pero Fuera de eso Todas las cartas Es el nivel Que yo tengo Las cartas Sí o sí Bueno Timmy catapulta Tampoco Pero pues tampoco La tengo que subir Creo que las cartas Aún así Que están haciendo Más efectos Son señor esclavo Randy gallinero Y quizás Al tío Del walk Pero yo No lo termino De ver Del todo viable Esa es desde luego Mi opinión Quiero saber Qué opinan ustedes De esta carta Así que Pónganmelo en los comentarios Qué les parece la carta Ok La utilizamos Para quitarnos A un token pícaro De encima Que antes de que matara Sus unidades Con su efecto Los pollos Creo que sí Alcanzaron a explotar Y lo dejaron Muy muy Bajo de vida Pero en este video Creo que es la única Vez que nos ha funcionado Entonces Una carta Que Que funcione Una vez En 4 partidas Creo que jugamos ¿Qué les parece la carta